El señor Jorge Dotsky Vamos a bailar señores y señores Vamos a agarrar nuestra parejita de la mano Y vamos a bailar uno de los temas que traemos Para ustedes esta noche Vamos a bailar esta noche Algo del grupo Los Chupetones Bancha Bancha El señor Jorge Dotsky El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Esta noche Hoy nos acompaña Para el pequeño Julián Y la pequeña Yasmín Allá en casita San Pablito de Monte San Pablito de Monte Nascala Siempre con Pagano Sonido Pagano Hoy ya presente Sonido Pagano de corazón Echen el reino El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Con su sombrero la va a bailar Con su sombrero la negra va a gozar El número se llama La cumbia llama Así la baila, así la goza Y ese vaquito Que retumbe Se va a caer en la casa Raspale como sabes Mi compadre Suena leque, suena leque, suena leque, suena leque Esta noche El negro canta la cumbia y se va 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 Ay, pero qué bonito Están terminando los numeritos Que desde hoy venimos a trabajar Señores, señores Señores, señores